Pues ya tenemos a Vintage preparado para la entrevista de esta bonita noche. Primero que nada, felicitaciones Vintage por la victoria. Y ¿cómo te estás sintiendo ahora? Ya dentro del Tour 3, cuatro partiditas, tres partiditas, han superado una derrota difícil, vamos a decir, al inicio del Tour. Entonces, ¿cómo te estás sintiendo ahora con el juego que han mostrado hoy a lo largo de estas partidas? Hola, hola a todos chicos. ¿Qué tal, Dismar? Nada, bien, tranquilos. O sea, creo que me hemos vuelto al ritmo básicamente, así que todo está chill por ahora. Y ahora mismo, bueno, Thunder empezó un poco, siendo un poco más creativo con los drafts de lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Sientes que tal vez no estamos todavía en ese punto en el cual los drafts deberían ser tan, digamos, innovadores o tan diferentes? ¿Crees que todavía la meta no ha dictado una forma muy diferente de jugar? Creo que, o sea, hablando específicamente de nosotros, sí nos afectó un poco el hecho de tratar de hacer muchas cosas diferentes al mismo tiempo. Nos habíamos quedado con esto de la idea de la Major, de probar más cosas, de que si queríamos seguir avanzando teníamos que seguir jugando más héroes. Y creo que cuando volvimos aquí no jugamos como debimos, no nos sentimos cómodos. La región aquí juega muy agresiva y simplemente hemos vuelto a eso que no funcionó. No es como que simplemente no funcionó, te reinizas y vuelves a hacer lo que te funcionaba, ¿no? Eso básicamente es lo más práctico. Sí, de hecho, Vintage, ahora que lo mencionas, creo que todos los equipos que viajan tienen un antes y un después, ¿no? Entonces ustedes acaban de ir a una Major, entonces definitivamente vienen siendo un equipo diferente para esta temporada. Dios mío. Así que mi pregunta es, según lo que tú percibes del equipo, ¿cuál dirías que es la gran diferencia entre el Thunder del Tour 2 y el Thunder de este Tour 3? La verdad es que no es que haya tantas diferencias. Creo que el equipo amplió un poco más su pool, lo cual lo aprovechó mucho en la Major porque cambiamos algunas cosas, entendimos otros tiempos de juego. Y creo que más que nada ahora hemos como que agarrado un poco más de madurez, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Tanto en el juego como con equipo, a cómo relacionarnos, cómo comunicarnos. Algo que me ha gustado mucho es cómo reaccionamos a esta vez que perdimos con Infamous, la madurez con la que todos tomamos la derrota y cómo replanteamos todo eso, ¿no? Para que no nos afectara y simplemente pudiéramos repetir el mejor rendimiento que habíamos tenido en season pasadas. Eso, la verdad es que me gustó mucho y ser parte de eso, la verdad es que me ha servido bastante también a nivel personal. Pues sí, se está sintiendo que cada vez se están recuperando, no recuperando, sino construyendo un poco más esa confianza, ¿no? Y pues nada, tampoco quiero ser el único que pregunta y como ya lo saludaste, ya sabes quiénes son. Vamos a escuchar la preguntita primero de cara, pues, ya que estás ahí. Te veo entrevistador el día de hoy. Me ves muy entrevistador. Te veo muy entrevistador. ¿Qué tal, Vintosh? Buenas noches. Felicitaciones por la victoria. Yo quisiera preguntar, comentas mucho de que volvieron a ese estilo que ya todos conocemos, ¿no? El Thunder con su pool de héroes, de repente no tan grande, pero con su estilo muy marcado y muy fuerte también, jugar muy rápido. Pero me gustaría saber si se van a quedar ahí o de repente volverán a intentar algo más distinto próximamente, ¿no? Porque sabemos que el futuro de esto se viene la mayor y quizá el TI, entonces van a seguir o piensan de repente innovar con algo o piensan seguir jugando igual. Sí, o sea, yo creo que depende mucho justo la anterior vez que jugamos. Yo di la entrevista para Abo y justo me estaba preguntando algo similar. Y lo que le dije básicamente es que eso depende mucho del torneo internacional que vas a jugar. Bueno, si llegamos a clasificar, al menos ya la experiencia que tuve con esta mayor es que nos adaptamos al meta que se creó en esa propia mayor. Es como un propio meta que se creó en ese torneo, la gente se adapta, ves que puedes jugar, ves que no, ves que priorizas en el draft. Y si te funciona, obviamente lo vas a ir sumando, ¿no? Es algo que no lo podría como que afirmar ahora mismo. Primero tendríamos que clasificar y estando allá, según las condiciones del meta, cómo vaya avanzando, podríamos optar por tener más héroes, ¿no? Interesante. Buenas noches, cerebro. Felicitaciones por tu victoria. ¿Qué tal, Limar? Gracias, mi chico. Nada, más que preguntarte, ¿no? Felicitarte por el trabajo que están haciendo y la madurez que están tomando de los chicos. Y nada, vamos a seguir adelante, ¿no? Siendo el thunder fuerte que vimos en la mayor y espero que las experiencias las viven mucho, ves. Dale, dale. Suerte con Ravens también, que están punteros. No sales, no sales, ves. Y avanzados saladas, ¿eh? La tercera salada es la derrota. Sí, recién empieza la liga. Gracias. ¿Qué tal, minutos? ¿Cómo están? Felicidades. Esto, te voy a decir, ahora que ya estamos en Tour 3, hay nuevos héroes, hay nueva meta, nuevo parche, yo entiendo que igual Thunder nunca va a querer cambiar porque, en fin, se sienten cómodos por la forma en la que están jugando ahora mismo con estos héroes, pero no les pica esa idea de, pucha, creo que podríamos, literalmente, tener mucho mejor performance si es que probamos, por ejemplo, aéreos que se están piqueando más en otras regiones, como, por ejemplo, esta la Dawnbreaker, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo que pasa es que nosotros ya perdimos una serie con Infamous, ¿no? Entonces, es como que ya tienes ese precedente. Es como que, ahora mismo, lo más safe para nosotros es jugar lo más estándar posible, tratar de conseguir igual esa clasificación a la Major, y donde ya te puedes poner un poco más gris es cuando logras la clasificación, ¿no? Porque tienes un tiempo de preparación, puedes hacer una bootcamp, vas a experimentar con equipos de esa región y vas a poder ver que te puede funcionar distinto a lo que ya has hecho, ¿no? Ajá. Y tenía otra pregunta. ¿No hay ese miedo de, ejemplo, la semana que viene, no sé cuál es vuestro siguiente match, pero que haya un equipo que logre dar con la mejor forma de dar con vuestro draft? Porque vuestro draft es como que bastante visible, bastante estándar, ya todo el mundo conoce qué es lo que jugáis. ¿No tenéis ese miedo de que de la nada choques contra un equipo en el que digas como, pucha, no podemos jugar a estos áreas de confort, y ya no tenéis esa práctica de intentar inventar algo nuevo en plena serie? Claro, o sea, siempre hay la posibilidad de que un equipo pueda descubrir la mejor forma de jugarte, pero al final es nuestra carta, es como que no voy a dejar de hacer lo que mejor sea hacer porque me dé miedo, ¿no? Porque sienta que vas a encontrar la forma de ganarme, o sea, de hecho, si encuentras la forma de ganarme es porque eres un mejor equipo y a lo mejor mereces estar tú en la major y nosotros no. Entonces, jugar dota básicamente estás abierto a ganar o a perder, ¿no? Pero eso no va a quitar el hecho de que nosotros salgamos con lo mejor que tenemos, porque eso sería condicionarnos aún más, ¿no? Ajá. Ok. Me gustó. Vamos cerebro. Vintage, ¿cuál crees que es el reto más grande que tiene Thunder este tour? Este equipo básicamente ha ganado los dos primeros tours. Ha mantenido un rendimiento sostenido y creo que una de las cosas que pasó en este tour es que no hemos podido mantener el invicto, lo perdimos en la primera serie y creo que el reto más importante para el equipo es mantener el nivel que hemos estado llevando durante las temporadas y también lograr la clasificación, obviamente, ¿no? Llegar lo mejor preparados para lo que venga después de eso. Simplemente creo que es sostener, ¿no? Que parezca algo simple, la verdad que es bastante difícil, sobre todo en equipos profesionales de Dota y sobre todo en Perú, ¿no? Sí. Estoy seguro que igual es un reto que pueden cumplir, una meta que se puede lograr. Así que muchísimos éxitos para el resto de las partidas del tour. Y obviamente, como siempre ha sido, este último espacio es totalmente tuyo. Puedes mandar algún saludo, puedes decir algunas palabritas si quieres para la comunidad o lo que te salga del Cora. Bueno, pues nada, gracias a toda la gente que sigue a Thunder, que nos sigan apoyando. Creo que iban a estar subiendo algo de contenido y pues nada, disfruten de la EPC, está bastante picante. Creo que los equipos están bastante parejos y nada está dicho hasta que acabe. Nada está dicho totalmente de acuerdo, Vintage. Nos estamos viendo entonces en una próxima entrevista y muchísimas gracias por tu tiempo. Listo, gracias. Hasta luego. Amigos y amigas, con ustedes, Vintage.